Bueno, lo veo con mucha dificultad, es un rival muy peligroso, que va a ser local, que va a ser empujado por su gente, que tiene muy buenos jugadores, tiene un técnico, si bien es cierto interino, igual que mi esposo en este momento, pero bueno, es un técnico ya con mucha trayectoria, con mucho recorrido, muy respetado. Y bueno, para nosotros se nos convierte en un desafío, en un partido en el cual tenemos que ser unos dignos competidores, y bueno, para eso hemos intentado formar una selección competitiva. Yo vi también la primera convocatoria que hizo el técnico Ferretti, y ahora también cambió nuevamente, vi los partidos contra Uruguay, contra Estados Unidos, pero bueno, el fútbol mexicano creo que está un peldaño por arriba de nosotros, en la parte de organización competitiva. Significa esto de que, sin importar el nombre de los muchachos que estén ahora, estoy seguro que van a ser rivales muy difíciles, porque bueno, mantienen una característica, son jugadores muy rápidos por banda, son jugadores veloces, técnicos, y también, bueno, llamó a algunos jugadores que le daban un soporte al equipo, en la base, ¿verdad?, especialmente los centrales, digo, Reyes, Araujo, así que, ya después del estudio que hemos hecho en México, nos damos cuenta de que, si bien es cierto, no tiene todas sus figuras, pero es un equipo sumamente difícil para nosotros.